Porque ahí usted es una despedida. Y lo que implica la migración. Yo creo que ahí lo tienen. No sé si lo metió en el reporte, porque ya lo vamos a dar. Pero me impactó ver la despedida. O sea, sí he sentido. Porque cualquiera dice, es que cuando alguien se va y es vago. No, 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 permítame, permítame. Aquí hay gente que se va de un municipio a otro. Y que solo agarra su mochilita y se va. Y usted ya sabe que a nada va. Y que va a regresar en algún momento. Pero en este caso, Eduardo, usted no sabe si su familiar va en esa caravana y pasa. No sabe cuánto tiempo va a pasar para volverlos a ver. El niño, a él no lo llevan. Ni al niño ni a la esposa. Está en los riesgos que conlleva también. Los niños se quedan, pero ahí están despidiendo a su papá. Mire, impactante, toma. Yo le voy a decir algo. ¿A quién le podría interesar esconder esta noticia? Porque hay gente que dice, ¿por qué esconden la noticia? ¿A quién le podría interesar si CNN, si esto es...? El mundo la está detapando. El mundo, ¿a quién le puede interesar no dar información de que nuestros compatriotas se van si todos los días salen? Y no digamos, hoy, esto está anunciado a través de las redes que hoy en la madrugada salían. ¿Verdad? Entonces no hay que ver esto político. Porque todo lo mira de Honduras, todos los años, todos los días. Lo que pasa es que hoy sea masificado. Porque la población crece también. Y mucha gente, don Eduardo, quizás tiene siempre esa espinita de que se quiere ir a probar, que quiere probar si pasa. Pero cuando pasan este tipo de caravanas, agarran el valor y se van porque van en conjunto, porque son menos los riesgos. Se sienten que van todos juntos y que así no les va a pasar algo, porque saben también los riesgos. Y ese es el enganche, porque ahí van gente que ya conoce el camino. Sí, y sabemos los riesgos que se corren cuando se van solos. No, no agarra valor de irse solo, menos de dejar a su familia o de llevarla, porque ambas situaciones son complicadas en parecer. Tanto llevarse a los niños y exponerlos, como dejarlos acá, porque usted no sabe qué le puede suceder en el camino. Hace unos minutos me escribió una persona, una mujer, y me decía, Cecia, para mí el sueño americano fue la peor pesadilla. Mi esposo se fue hace siete años, se casó allá con otra mujer, y para que le hable a mis hijos, usted no sabe todas las excusas que me pone. Esa es otra historia. No, pero vamos a que la migración es un tema sumamente complejo. Divide a la familia. Divide a la familia. También. Y eso genera muchos problemas en la sociedad hondureña al final. Sí, pero en el balance tenemos que decirlo. Es como que yo dijera, o usted, Cecia, o Carolina, o Pablo, o Ariela, o cualquiera de nuestros presentadores dijera, a usar a la gente, váyase, que es tranquilo. No. Debemos de decir que hay peligro. Váyase, que va a pasar. Váyase, que va a pasar. Y ahora, y vamos a poner pantalla de todo, no nos interesa a nosotros estar en pantalla, nos interesa qué fue lo que pasó. Pero, mire, mire, es como que le dijéramos, mire, no se preocupe, que a usted le van a ir dando tortillita, comidita, cafecito. No, allá hay, en la frontera, antes de entrar a los Estados Unidos, en México, cerca de 20 mil personas, incluyendo a gran mayoría hondureños, que están como en una cárcel. Que están en condición de refugiados, como asilados, esperando a saber hasta cuándo, si es que se da, poder pasar. Ahora, hay muchas personas de las que se van de aquí, que ya ven enganchadas, que van conectadas. Que se han dejado engañar.